Chicos, si este video llega a 250.000 likes, voy a armar una sala en Roblox del juego de calamar Y vamos a jugar con todos ustedes Suscriptores con la besibanda en Roblox, ¿qué les parece? 250.000 likes y lo cumplo Ah, y tienen que suscribirse al canal, si no, no cuenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy les traigo la parte 2 jugando al juego de calamar en Roblox Ahí como están viendo, estoy con mis vecinos, saluden chicos Hola ¿Qué están haciendo? Hola What the fuck Por si no vieron la parte 1, lo subí ayer, vayan a verlo si no lo vieron Este juego está muy interesante, Roblox es un juego muy famoso mundialmente Hicieron una categoría dentro del juego de calamar que está increíble Ahora estamos en el lobby, como están viendo Y luego vamos a jugar a 6 juegos Los que van ganando van avanzando hasta la final Así que chicos, quédense todo el video, esto va a estar muy divertido Recuerden que si quieren una tercera parte, por favor, dejen 250.000 likes en este video Ey, estuve viendo que la mitad de ustedes que ven mis videos no están suscritos Así que por favor, suscríbanse Muchas gracias Ok chicos, ¿ya están listos? Ya, vamos Ok, vamos para el centro Ey, recuerden de no cagarla en el juego de la galleta, eh Yo soy pro en ese, yo no estoy mento, yo no estoy mento Estoy preparado para morir, Fede, de la galleta No, no digas eso, Piku Piku, tú eres un pro, tienes tremenda skin ¿Cómo hiciste eso, Piku? What the fuck? Es que mi primo me enseñó ¿Sí? Piku, vente, 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 subete acá Subete, 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 subete Acá con este chico que no conocemos Acá Hola, Piku Chicos, falta un minuto 46, como dice de arriba Así que transición y vamos por ahí Ok chicos, ya está a punto de empezar Escuchen la música Es la música, es la música, es la marca Espero que no me agarre copyright ¿Qué hace luego de PewDiePie, no? Ahí Ok amigos, empezamos con el juego número uno Luz verde, luz roja Miren los gráficos Acá en medio, en medio, en medio Acá estoy con Luigi Acá estoy con Tony Chicos, el que dice Luigi al lado mío es Tony en realidad ¿Dónde están? Va, va, sí, cuidado Ay, yo estoy... Me caí Me caí, ay, qué miedo Ay No, no, no Corran, corran, corran Como dice verde, que correa, amigas Ay, ay, ay Yankee, te estás tuyo, te estás tuyo Yankee No, me metió al juego Yankee Yo estoy bien adelantado Este está tuyo, bro, voy por ti, bro No, moriste Yankee Murió Yankee ¿No? No voto, max Estoy hasta adelante ¿Eso es el amarillo? Arte, 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 arte A ti, te surro ¿Ahiste, arte? ¡Ay! Si Que miedo ¡Aah! Es ahí, mi Catibro ¡**** Bien Bien Vamos a subirnos al árbol, venga, venga, venga Piku, ¿cómo vas? Ya pasé Bien, Piku Piku, vincito, mira, mira esto, mira esto, mira esto Mira, mira Cuidado, quieto Uy, que suena acá Estoy en la muñeca Uy, que suena la muñeca, está arriba What the fuck Mira, un emote, uno, dos Tres, ahora No me caí No me pongas, tonto Ok, chicos, ya pasamos el juego número uno Ahora sí viene el juego de la galleta Vamos a ver, ¿qué tal nos va? Uy, con la galleta No la caigan, chicos Piku, ¿estás listo? Uy, círculo Este es muy fácil, con el mouse es muy fácil No, ¿qué murió? Ay, verde Listo Sí, carajo Max, vamos a festejar en el tobogán Bien, Piku Bien, ¿dónde estás Piku? Vení, festejamos, festejamos en el tobogán Bien Amigos, ahora, como en la serie tal cual Vamos a hacer equipos para golpearnos Porque ahora hay que matarnos entre todos Como en la serie Así que chicos, vengan acá Acá, acá Vengan, ¿me ven? Suban, 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 suban Agarra este objeto que te van a dar ahorita a Fede Vengan, chicos Vení, Tony Vení, piculincito ¿Dónde agarro? ¿Dónde agarro los objetos? ¿Dónde agarro los objetos? ¿Dónde agarro los objetos? No, 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 pendejo, me tiraste Abrimos, me tiraron Ahí está Uy, me asusté, eh Ok, tenemos 105 segundos y van a apagar las luces O sea, se va a joder toda hora, eh No más tarde, un trigo Voy contigo, Max, voy contigo Piku, sube Acá hay un tipo, acá hay un tipo, acá hay un tipo Vamos a matarlo, vamos a matarlo Ahí, déjalo que suba, déjalo que sube y lo matamos 10 segundos, chicos Piku, voy contigo, voy contigo, Piku, 20, 20, medio Al medio, medio Acá Bien, Piku, bien No me metes a mí, pendejo 2, 1, terminó Terminó Gran equipo, gran equipo, gran equipo Ahora viene el juego de la cuerda De la cuerda No, están dos al frente, yo estoy solo No, estoy contigo, Pede, no mames Va, fuerte, 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 chicos Hacen clic Clic no dice clic, chupul Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, fuerza, 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 fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, chicos Dale, dale, fuerza No, 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 no Sí, ganamos, ganamos No, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chicos, tienen que cruzar el mouse Sí, sí, sí ¿Quién es? ¿Alto? ¡Vale! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Me gané! ¡Sí! ¡Ganamos! 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 ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Acá está Pico! ¡Pico está sacada! ¡Aa! ¡Todo pasamos entonces! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Está removiado! ¡Eso, boludo! ¡Mirá! ¡El tipo ganó! ¡Ah! ¡Es guanora! ¡Soy yo, boludo! ¡Es guanora! ¡What the fuck! ¡Lo había visto el otro, güey, el otro día! ¡En serio! ¡Guau! ¡Qué trucazo! ¡Pero es tu puedes! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No puedo perder! ¡Pebe! ¡Yo ya estoy muerto! ¡No, Pico! ¡No te mueras! ¡Está bien, tío! ¡Bien! ¡Una más! ¡Ve contigo, Max! ¡Voy contigo! ¡Ay! ¡Correte, tonto! ¡No! ¡Perdí, carajo! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Amigos, no puede ser que haya perdido ahí. ¡Qué tonto que soy! O sea, que me puse muy nervioso. Era como el último paso para llegar y me caí. Pero bueno, vamos a jugar una vez más. Está muy divertido, eh. Quiero que si se están divirtiendo le hayan dejando un enorme like y una suscripción así hermosa. ¡Miren, miren este chico que hace! ¡Miren lo que hace este chico! ¡Está f***ando la cama, me parece a mí! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí estoy acá! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ah! ¡What the f***! ¡Qué turbio! ¡Ah! Chicos, por las dudas. Piculincito es el de la armadura. Max es el de lentes rubio, que lo ven ahí. Ese exactamente hace de zoom boom. Chanky es ese rubio que ven al frente que dice I am Chanky. Ahí está. Vayamos todos juntos por el medio, ¿ok? Tres, dos, dos, uno. ¡Uno! ¡Va, empezamos! Ok, vayamos al medio, al medio, al medio. Es igual a la serie esto. Es increíble, miren. Ok, empezamos. Pero frenen rápido, eh. No, se caigan, pendejos. ¡No! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Wow! ¡Miren! ¡Lo bugeé! ¡Lo bugeé! ¡Lo bugeé! ¡Lo bugeé! ¡Brugeé! ¡Brugeé! ¡Wow! ¡Lo bugeé! ¡Brugeé! 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 No sabes que se puede hacer eso. ¿Fedi? Por lástima, va. ¡Te mataron! ¡No! ¿Te mataron, Yankee? Max, ¿Dónde estás? Acá te espero, te espero, Max, venite. ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, en el gart! Tu bien épico Tu muy épico, no? Bien Max, dale Max No te confieses, no te confieses No me empujes, pendejo Pico, donde estas? Sacá Pico, dale Dale Pico, corre No, frena, frena Uy, Pico, casi Pero Pico, casi morir recién Me asusté Tiene la muñeca, tiene la muñeca A mi le estibulado Ok chicos, la galleta, eh No la caguen, círculo otra vez por suerte Mi vuelta, vuelvo Uy, murió uno Gané, uy Este es muy fácil, es porque Tengo más, Tony, por favor, dale Bien, ganaste dos Bien Pico, vamos con el puente Ahora, no? Ah no A sobrevivir Vengan, 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 acá, acá La esquina, la esquina, la esquina Suban, suban, suban Ok chicos, ahora si hay que sobrevivir una noche Pero no se empujen, tontos Así nadie puede subir Ala, salten ¿Qué murió hoy? Ah, Yankee murió No, tonto No, así hizo Ok, listo Chicos, prepárense Ahora se va para las luces Ay, no veo nada Tengo miedo Tengo miedo El único que puede matar Es el que corre con luz roja Es el único que puede matar Ah, es el que puede matar nada más Sí, me acabo de dar cuenta Ah, no entendía Con razón No, me están pegando, talado Me están pegando, me están pegando Max, no me peguen, pendejo Abajo un neón rojo, cuidado Creo que la técnica está quedarse en la escalera, ¿no? Mira, ahí está Yo te pegué Max Ok, corramos A todo lado Corramos, dale Corramos Vamos a divertirnos Uy, miren Miren este hack Me estiguen entre medio de las camas Nadie me puede agarrar acá Listo Sobrevivimos chicos Ok, vamos con el juego No, la cuerda ¿Estamos juntos? No Bien con Max Me tocó con el mamado de Max Max, dale, eh Destrozás el mouse, por favor Si, todo, todo, todo Hay que empatar Así pasamos todos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Sí, sí, sí Pero chicos, sobrevivan Sobrevivan No, están perdiendo todos Todos están perdiendo Se están cayendo todos ¡Ganamos! Ustedes también le van a ver Bueno, a ver, Max Te sigo, dale A ver el hack Miren, miren a Max Está todo bullado O sea, Max No, te caíste Mami Bueno, a ver si paso A ver, yo puedo, yo puedo Mira, piensa que por acá pasó No, no pasó Qué pendejo Ok, chicos Vamos con la última partida Te empujo, te empujo A ver si puedes buggear Dale, va Te empujo Te empujo Te empujo Te empujo No, no funciona Ok, intentemos todo Llegar hasta el final Por favor No se muevan No se muevan Pico, no te emevan, tonto No, fute tú Pico, no te empujo Es que me muevo antes No sé Pico, no saltes What the fuck Re hardcore de Pico Salta, salí No, ya no puede ¿Ah, sí? Se cayó Luigi Salte, no me pierdo Dale, dale, dale Casi, 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 casi Ay, curte No veo nada Te me jodanas Pablo, órale a mi mismo Dale Más Cúrate, pendejo What the fuck Soy un hardcore Cúrate, pendejo ¿Qué? ¿Estoy quinto? Wow, sí, cierto ¿Y por qué? Chicos, comenten por qué estoy quinto Abajo de la tabla Comenten si ustedes saben por qué estoy quinto Vamos a ver qué galleta me toca ahora Círculo otra vez Es muy fácil el círculo Toqué afuera la galleta por aquí Sí Ahí 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 Ah ¿Listo? Listo Buena Lo pasé, perra Hola, Pico Pasaste, Pico Bien, Pico Mira la chica esta de acá Está volando la chica Tiene un hack Está volando Ok, amigos Vamos con la cuerda Max, ¿tás acá? Sí, Max, estás conmigo Que sea el intermedio Para no perder todos Ok Ok, clic, 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 clic Menos, menos, menos Ahí está Aguanten así 40 segundos O sea que me imagino Que son todos niños Los que juegan y son malardos No, que no pierdan No perdamos No hagas clic, no hagas clic 9, 8 Aguanten Pico, no te mueras 3, 2, 1 Bien, aguantamos Bien, todos aguantamos Vamos al siguiente Que es el puente Ok, va Max, juegatela por los pillos Dale No, Pico, perdiste Ay, no WTF, esa que es la exorcista WTF ¿Qué es la trampa? No, por favor, no Ok Ay, qué nervios ¿Quién se cayó? Ay, qué nervios No Bueno chicos Soy un pendejo Bueno Chicos Fue un placer jugar con ustedes Amigos ¿Qué les parece si armamos una partida La próxima semana Pero con suscriptores? Armamos una sala de esto Y entran todos ustedes Y entramos en la ABC Banda Y jugamos una partida Así que si quieren eso 250.000 likes en este video Bueno Chau chicos Los quiero mucho Bye Amigos Gracias de verdad por este video Me encantó Estuvo muy divertido Me reí muchísimo Es lo importante Suscríbanse por favor Lo único que les pido Nos vemos mañana con un nuevo video Me olvidé contarles que mañana nos vamos a Cancún Así que se vienen muy buenos videos en la playa Y también vamos a ir a la hotel de Nickelodeon Así que pendientes Chicos Los quiero mucho Hasta mañana Bye Chau partir Gracias por ver el video.